Bueno, hay infinidad de mensajes, han escrito desde ayer que ya venimos diciendo que van a venir. O sea, hay un montón de preguntas, seguramente muchas de ellas no van a poder terminar haciendo por una cuestión básicamente de tiempo. Pero una que yo había leído, hablaba de ustedes siendo los más, bueno, vos desde el comienzo, vos casi desde el comienzo, hace tantos años que están. Si los que fueron entrando, bueno, tenían que seguir una línea que ya venía desde la entrada de la idea original del grupo, si el grupo fue ayornándose a medida que iban entrando nuevos integrantes, más jóvenes y demás, ¿cómo es un poco el mecanismo de trabajo de los palmeras? Tratamos siempre de que todo aquel que ingrese se adecue al tema nuestro, a nuestro estilo, a nuestra identidad musical. Obviamente que se va cambiando por el hecho de ir agregando instrumentos y buscando nuevos temas que son más modernos y que están más instrumentados. Pero tened en cuenta que han pasado más de 40 músicos por el grupo. Fueron y vinieron durante estos años. Claro, hoy hay chicos que tienen 20 años que prácticamente no... Ahora es fácil venir, ¿no? Dice, hubieran venido hace 40 años, ¿no? Ustedes ya la remaron y la remaron. Claro que sí. Y en estos 40 años, yo les preguntaba antes también, digo, ¿habrá habido momentos en los que dijeron, no, bueno, dediquémonos a otra cosa? ¿Les pasó en algún momento? ¿O siempre tuvieron una constante de trabajo? No, no, trabajo sí, pero hemos pasado hambre también. Recuerdo en el año 81, por así, que estuvimos en una gira por el norte del país, Jucuy, Salta, Santiago, Catamarca, Tucumán, donde no andaba bien la cosa económicamente. Claro. Y bueno, que teníamos que hacer una comida al día, que nos íbamos en Santiago del Estero, en la banda, a buscar mojarras al dique ahí para cocinar, para comer. No, no, no son todos rosas. No, no, por eso digo, porque me imagino también, no es fácil, ya no es fácil decir, me dedico a la música, ¿no? Obviamente, el músico ya ha sufrido. Claro, o sea, es realmente, digo, es algo que apasiona, me imagino, pero bueno, que el éxito, miren, ustedes todo el tiempo que tardan en llegarles, mientras tanto, hasta que llegás a tener una constancia de trabajo que te deje tranquilo, si encima tenés familia y todo, digo, no debe ser fácil. Yo siempre lo cito porque los chicos que recién comienzan, por allí se pueden desesperanzar, pero esto que vos estás contando lo pasó el chanqueño para vecinos, los anocheros, Soledad, todos pasamos por esto. O sea, no se llega a la cúspide de un momento para otro. Es mucho sacrificio, mucho tesón, y a veces por ahí hay que hacer un poco también cabeza dura para seguir adelante, ¿no? Y apoyo, me imagino, amigos, familia. Sí, más que nada de la familia. A veces no tanto apoyo a la familia, a veces te dicen, ¿por qué no te dejás de joder? Cuando estamos así en un momento más. ¿Por qué no fuiste contador? ¿Por qué hiciste una facultad? Vamos a ir al móvil en Santa Fe, que Ceci creo que está con más amigos. A ver, Ceci. Así es, Carla, estamos en la cancha de Colón, todos más o menos parecidos a como estamos, con muchísimas ganas de ponernos a bailar. Se están conteniendo, por suerte, eso lo vamos a corregir en segundos, nada más porque le vamos a presentar a un músico que es muy conocido y muy respetado en Santa Fe, y que tiene que ver también con la historia de los palmeras, que es Sergio Torres y sus músicos. Les pidimos un aplauso para ellos, los dueños del swing. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar en este, muchas gracias. Contento de estar en este día tan especial, un saludo para Marcos, para Cabezón y para todos los integrantes de los palmeras, que en verdad uno, orgullosamente, siempre nos nombra en todos los lugares, porque nos hacen quedar muy, pero muy bien a nivel nacional, nos siguen haciendo quedar bien. Es una escuela donde uno ha aprendido un montón de cosas, y orgullosamente hoy estamos aquí, ¿no? Papá, ¿te estuviste un tiempo muy pequeño o no? Sí, aproximadamente ocho, nueve meses estuve cantando allí, y para mí una experiencia extraordinaria, algo que me quedó grabado y me va a quedar grabado por siempre, por el resto de mi vida, en mi carrera, ¿no? ¿Qué es esa experiencia? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando decís eso? Uno aprende, uno cuando a lo mejor es más pequeño, la edad, tiene como la posibilidad de estar en determinados lugares donde uno aprende de otros. Lo primero que te viene a vos cuando decís aprendí de ellos, ¿qué es? La responsabilidad, la manera de trabajar, de creer en lo que uno hace por toda la vida, y si hay que morir, hay que morir como un soldado de pie, eso ellos nunca se desviaron de su estilo, siempre estuvieron creyendo en lo que ellos hacen, y por eso lograron un montón de cosas. Hay muchos obstáculos en la carrera, digamos, de los músicos, de los músicos cuando, bueno, son fieles a un estilo, quieren hacer esto y no quieren empezar a hacer otras cosas que a lo mejor lo lleven por otros lugares. No, no sé si obstáculo, pero si hay modas, entonces por ahí de pronto se llega a confundir a la gente, a los jóvenes, pero creo que la música tropical Santa Fecina siempre estuvo vigente, porque somos músicos muy respetados y respetuosos del público también, entonces creemos que siempre y por siempre van a estar en los mejores lugares, en los lugares de privilegio de la música de Santa Fe. ¿Se están escuchando? ¿Los tenés del otro lado? Si les querés decir algo así a título, un poco más personal. No, que es un orgullo estar aquí en este día, homenajeándolo a ellos que se merecen esto y mucho más. Bueno, gracias, Sergio. Nosotros queremos empezar a bailar acá, ¿eh? No sé si me estás escuchando. ¿Me estás escuchando, Sergio? Muchas gracias por tus palabras. Sí, te estoy escuchando, Marco, un cariño grande para vos. Igualmente para vos y para todos los chicos que están ahí, halagados con tus palabras y, bueno, orgullosos de poder ser un poco los referentes de la música de Santa Fecina, como en este caso, y agradecido a vos que te hayas molestado hasta ir hasta nuestro cementerio de los elefantes para estar junto a nosotros. A mí me gustaría escucharlos. Ceci, ¿se puede pedir que toquen un poco? No, para mí no es ninguna molestia, es un orgullo. Es un orgullo realmente. Pero a vos te gustaría escucharlos y nosotros nos morimos por bailar, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso para recibir de esta manera en vivo al argentino a Sergio Torres y los dueños del Seawin. Nada, esperamos ya, cuando quieran. Que no, esperamos ya, cuando quieran. Si yo triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mis pensamientos Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Hay amor que te apoya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mis amigos lo de siempre con cariño Mi corazón me pregunta Si es el dolor de un daño Pero prefiero mentirle Yo no quiero hacerte daño Si supieras lo que has hecho Te juro no me perdona Me parece que lo escucho Refrostándome tu amor No me preguntes nada Corazón, no te das cuenta No me olvides que mienta No me preguntes nada No me preguntes nada Corazón, no te das cuenta No me olvides que mienta No me preguntes nada No me preguntes nada Corazón, no te das cuenta No me olvides que mienta No me preguntes nada No me preguntes nada Corazón, no te das cuenta No me olvides que mienta No me preguntes nada No me preguntes nada No me preguntes nada Estamos viendo mensajes Ya igual hay mensajes también Para Sergio Torres Felices de verlos aquí En la televisión pública ¿Nos vamos a ir a un corte? Vamos a ir a un corte Ya mismo seguimos bailando Me gusta esa actitud Atrás de cámara veo una pareja Bailando cumbia Me gusta, me gusta Ahora van a seguir bailando Pero delante de cámara Delante de cámara Ahí está Nos vamos al corte Y seguimos homenajeando A los palmeros aquí Desde Vivo en Argentina